DJ Lomeli Yo sin tener el beso de tu boca Soñando el goce de tu piel, amor Amiga yo le siento celosa hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que quédese como el fuego Y creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y en silencio te quiero No es tu amor, tiene otro dueño Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y en mi voz llevo tu nombre Enredado en mis temores Música Música Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y en silencio te quiero No es tu amor, tiene otro dueño Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y en mi voz llevo tu nombre Enredado en mis temores Música Música Gracias. Gracias.